El sindicato de industrias químicas y petroquímicas, en su responsabilidad social, institucional, está fuertemente comprometido con los problemas sociales, colaborando con varias ONGs, comedores y roperos comunitarios, procurando mejorar de forma sustentable sus recursos y calidad de vida. Continuamos en Encolumnados, pasaron 39 minutos de las 10 de la mañana en todo el país, vos te quedás del otro lado, preparaste el mate, nosotros hicimos exactamente lo mismo acá en nuestros estudios y ya nos preparamos porque tenemos una comunicación telefónica, Javier. Tenemos comunicación telefónica con Sandra Ponce, Secretaria de Organización. Vamos de nuevo, tenemos una comunicación telefónica con... Sandra Ponce, Secretaria de Organización. Sandra Ponce está del otro lado, ¿qué es? Secretaria de Organización. Te das cuenta, más en Google. Qué placer saludarla, Sandra Ponce, buenos días. ¿Cómo le va? Sonidos dinámicos son. Te hace reír, te hace reír, ¿viste? Sandra Ponce que es Secretaria de Organización, justamente. La seguridad, ¿eh? Viste que no me olvidé más, pero... Sí, no, pero a ver... Me quedó grabado a fuego. Yo le vi un tatuaje nuevo que tiene por ahí. Vamos a tratar de obviar esa parte. Secretaria de Organización en la muñeca. Olvidemos, no. Este antiguo programa... Jamás, nada bien, no, no. No, vos decís que no. Nunca, ¿no? Esos papelones, no, de eso no se vuelve Villarreal. Y menos con Sandra, por favor, se lo pido, un poco de respeto. Bueno, Sandra, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bien, bien, acá estamos, pasando este día lluvioso. Bueno, pero lindo, lindo sábado para quedarse en casa y descansar un poquito, ¿no? O no se puede. Sí, no, sí, sí, hoy descansamos. Bueno, descansamos, pero no va a durar mucho el descanso, porque hay muchísimo trabajo, hay muchas cosas todavía por delante, así que el descanso está acotadito. Sí, sí, estamos, bueno, acabamos de cerrar con las librerías por el tema de la entrega de útiles, así que, bueno, ya están los, un trabajo menos, los útiles elegidos y comprados. Estamos trabajando en la colonia de verano y estamos con la fiesta de fin de año. Bien, tres cosas que la verdad son las más livianitas del año prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, comencemos por la entrega de útiles escolares para el próximo ciclo lectivo 2020. Sandra, recordemos, las planillas están disponibles hasta el próximo 2 de diciembre, si mal no recuerdo. Sí, me parece, primero 2 de diciembre es la fecha de cierre de inscripción. Bueno, lo que digo siempre, todos los afiliados que no se olviden, que una vez que está cerrada la inscripción ya se cierran los números, los útiles están comprados, pero podemos agregar un par más, pero ya después, si pasa mucho tiempo, no se puede volver a comprar. Está todo cerrado, así que yo le diría a los afiliados que no se olviden de ir a buscar las planillas, de completarlas y entregarlas en tiempo y forma. En tiempo y en forma. Además, por una cuestión de respeto para con el trabajo del otro, ¿no? Que es mucho, esto no se puede acomodar de un día para el otro. Son muchos los kits escolares que se entregan, así que hay mucho trabajo detrás. Aproximadamente, Sandra, ¿cuántos kits? El año pasado entregamos 1.460 kits. Nos basamos en ese número para hacer la compra. Si se agregan, no sé, se agregan un par más, 50, 60 kits más, que son los chicos que se pueden anotar. De más, nosotros podemos volver a realizar la compra, pero ya después, si se descontrola que faltan 100 kits, ya es imposible hacerlo. Por eso, el pedido de que lo hagan en tiempo y forma, porque nosotros trabajamos, elegimos la mercadería, elegimos las hojas, y bueno, todo tiene un proceso que lleva mucho tiempo. Hace tres o cuatro meses que estamos trabajando en el tema de los kits. Claro, esto no se arranca a hacer en diciembre o enero, ¿no? Para empezar a entregar los kits en febrero o próximo. No, no, no. Sandra. Estamos casi a fines de octubre y ya tenemos todo terminado, comprado, elegido, se manda a pedir. Estamos en una época difícil también, donde nos costó mucho que nos entreguen la mercadería que estábamos pidiendo por el hecho de que hay cosas importadas, no sabemos cuánto va a valer el dólar, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si la mercadería va a llegar, pero bueno, ya está todo organizado para que esos 1.500 kits estén en Bahía Blanca el primero de febrero para ser entregados. Qué lindos. Estamos viendo imágenes, mientras hablamos contigo, Sandra, por la página, los que nos están escuchando, nos están viendo, www.vortisbahia.com, de los kits, qué cantidad y qué colores, qué material, la verdad, hermoso. ¿La entrega se hace en Colonia y Tiente Farías? En Colonia y Tiente Farías, sí. Bien, Sandra, hablaste hace un minutito nada más respecto de los números. Yo te quiero preguntar esto, que por ahí no estaba en la agenda, pero con respecto al año pasado, ¿hubo mucha variación en cuanto a los costos? Sí, mucha, mucha, sí. Por eso es el tema de que sí que se complica para conseguir lo que te den los proveedores, el tema de los precios. Exacto, exacto. Vos viste que vos pedís algo y no te quieren dar precio, no saben si van a llegar, no saben si va a haber en stock, pero bueno, fue un esfuerzo duro este año, un esfuerzo importante lo que se hizo, tanto en la parte de la librería que trabaja con nosotros como de nosotras para elegir la mercadería. Ustedes vieron que nosotros no elegimos cualquier hoja, cualquier lápiz, cualquier mochila, cualquier cartuchera, siempre buscamos lo mejor y que sea de buena calidad, sobre todo. No, y además que no falte nada, porque está pensado desde la mina, del lanzamina, portamina, no sé cómo se llama ahora, mi época era una lanzamina. Exactamente, hasta las hojas cuadriculadas. Las hojas, sí, la cantidad de hojas, uno por ahí, como mamá sabe que cuadriculadas estás menos que las rayadas, o sea que pedís más cantidad de rayadas, menos de cuadriculadas, sabes que en tal grado te empiezan a pedir la calculadora, el compás, bueno, todas esas cosas que te van pidiendo a partir de cuarto, quinto, sexto, que lo usás en la universidad. Sí, los cuadernos no son esos de tapa blanda, que a la semana se te desarmó el cuaderno. Calidad hermosa. No, son de marca, de buena calidad, y las medidas que te piden hoy en día, cuando iniciás, te piden un tamaño especial, bueno, vos como mamá sabés que te van pidiendo distintas cosas todos los años. Así que bueno, está pensado en eso. Bueno, la verdad que hay que destacar el trabajo que se hace, así como decimos reiterar, hacer hincapié en esto, que se cumplimenten todos los requisitos antes de la fecha de cierre para no hacerle más engorroso el trabajo que ya tiene toda la gente que está haciendo una tarea impecable todos los años. Tal cual. Sí, por eso es parte de también respetar el trabajo que uno hace, porque como te decía, hasta probamos los lápices nosotros, los proveedores se vuelven locas con los otros, porque somos muy exigentes en este tema. ¿Las compras se hacen aquí en nuestra ciudad, Sandra? Sí, sí. Que también es importante. Muy importante. Sí. Sí, porque yo intenté una vez comprar en Buenos Aires, y pedí muestras, y bueno, no es lo que uno pide, no es lo que te muestran primero, y después cuando pedí los kits te envían otra cosa, y decidí que la compra sea de acá en Bahía Blanca, porque yo llamo a la gente que me traiga la mercadería, la veo, la pruebo, y después decido si esto sí o esto no. Increíble, increíble. Bueno. Cambiemos de tema, sabemos, claro, tenemos muchos temas. Tengo dos personajes que me están preguntando cuándo arranca la colonia, que ya creo que están preparando la OJ. Sí, en la colonia estamos pensando, ya estamos trabajando en eso, el 2 de enero queremos arrancarla hasta el 20, creo que la fecha es 23, 24. De marzo, hasta el 24 de marzo, más o menos. No, no, de febrero. Claro, vos querés deligarte de los mes. No, porque después lo sufren, ¿no? No, de verdad, de verdad. Sí, no quieren saber nada, ¿no? Claro, no quieren ir a la escuela. Sufrimos todos. Sí, estamos ya, son 30 días hábiles de colonia, así que estamos trabajando en eso. El tema del transporte es muy costoso hoy, así que estamos hablando con varias empresas de transporte a ver el presupuesto que nos pasa, y tenemos que, muchos chicos anotados, el año pasado fueron casi 300 chicos, así que también hay que armar el grupo de profesores, bueno, es otro trabajo importante que se hace, armar la colonia de que se va, en qué vamos a trabajar. Claro, que van a hacer hincapié, claro, como decías vos, Andrés, el año pasado, que por ahí querían no solamente que los chicos vayan a disfrutar un rato o a menos, sino por ahí inducirlos a cagar un deporte. Exacto. Claro, no es la colonia clásica que van los chicos, los tienen cuatro horas ahí adentro de la pila, no, van y aprenden, porque Claudio también hay que destacar el trabajo impecable que hace en ese sentido. Es mi persona de confianza, Claudio, en ese sentido trabajamos juntos, y es una persona muy responsable, muy seria, y muy competente en su trabajo. Claro que sí. Bueno, hablábamos del transporte, vamos a recordar que los chicos que concurren tienen la posibilidad de que los lleven desde la puerta de tu casa hasta la colonia y viceversa, ¿no? Timbre, llega la combi, el colectivo, pum, un predio, vuelve, nada, un espectáculo. Tremendo. Y además de eso, como decía Sandra recién respecto de los kits, a los chicos también se les entrega un bolsito y o una mochila con un tolón, con una gorrita, o sea, está todo absolutamente todo pensado. Todo bien armado, increíble. Sí, 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 también eso, también hay que buscar presupuesto, mandar a hacer las remeras, por eso también es bueno que las familias que tengan pensado enviar a sus chicos en la colonia de verano, también entreguen sus planillas en tiempo y forma, porque también tenemos que mandar a pedir los bolsos, las remeras, los tallones, todo tiene un costo importantísimo hoy, así que, y un trabajo importante, así que también es importante que ellos entreguen las planillas en tiempo y en forma. ¿Para qué edad es, Sandra? ¿Desde qué edad hasta qué edad está abarcado? De los cuatro años a los trece. A los trece años. Cuatro, trece, no, increíble. Realmente destacamos, como siempre, Sandra, las felicitamos, porque cada año esto va a procesar, no estamos viendo imágenes del predio, cada día más lindo. No tenemos, la verdad que no tenemos piso, realmente no tenemos trabajo. Y una cosa más que quiero destacar tiene que ver con el tema que por allí tanto se pregona, pero que en los hechos no se lleva a cabo, que tiene que ver con la inclusión. En la colonia, el último día de la colonia, se nos invitó a todos los papás a participar de una actividad en la que pudimos compartir distintas cuestiones con nuestros niños, y se vio además, me llamó la atención, cómo se incluye a los chicos con alguna capacidad diferente. Eso también hay que destacarlo mucho, Sandra. Sí, sí. Nosotros en un principio, desde un principio, pensamos en eso, que todos tienen derecho a disfrutar, todos tienen derecho a pasar un buen momento, a tener su colonia de verano, y a compartir con sus compañeritos y amigos todas las actividades, así que también tenemos chicos con capacidad diferente que son integrados de... como cualquier otro chico. Como cualquier chico. Exactamente. Increíble, increíble. Bueno, tenemos poco tiempo, tenemos mucho programa por delante, y nos queda un tema más que queremos hablar contigo, Sandra Ponce. Bueno, dos temas. Primero, ¿cómo le vas a la pregunta? Usted largue las tortas fritas porque no le va a entrar la camisa una vez más. ¿Yo largue las tortas fritas? Sí, obviamente. ¿Por qué decís vos? Ah, ¿sabés lo que te voy a hablar? Claro. De la gran fiesta de fin de año. Oh, sí. Yo ya tengo tres vestidos, Sandra, distintos probándome. Buenísimo. O sea, estás haciendo dieta vos. Esto es regular, vestido largo, polinaba, maquillaje, todo, viste que nos gusta a nosotras. Arrancamos dos meses antes, más o menos. Exactamente, así que bueno, que los maridos vayan preparando la billetera, la tarjeta de crédito. Villarreal anote. La gran fiesta de fin de año, otra vez de gala. Otra vez de gala. Bueno, ¿por qué, Sandra? ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué cambiamos? Desde el año pasado a este, ¿por qué cambiamos? En realidad, yo le había pedido tanto a Leís Amón como al resto de la comisión que hiciéramos un año fiesta de noche después de los 70 años que hiciéramos una de noche, una de día, una de noche. Me parecía que era bueno ir intercalando. Y este año, al principio, me habían dicho que no, que querían seguir con la, como siempre, en el predio, inaugurando la temporada y haciéndola al mediodía, más, más. Más relajada. Más relajado, qué sé yo. Bueno, yo insistí un poco, pero bueno, no me dieron mucha colilla y un día, no sé, tuvieron una reunión entre ellos, inclusive yo había cerrado, yo ya estaba organizando todo para el mediodía, había cerrado con algunos grupos importantes de música para que vinieran a Bahía Blanca ese día y me avisaron que se cambiaba la fecha, que se pasaba de noche, que habían tomado la decisión en este, en un grupo de tanto el Eguizamón como el resto de la comisión de que se hiciera de, que lo habían pensado y por ahí que ya mejor hacerla de noche. También por el comentario de la gente que estaba muy, que había quedado muy entusiasmada, que muchos habían quedado con muchas ganas de ir también, así que bueno, que se decidía hacerla de noche, así que tuvimos que cambiar todo y empezar a programarla para hacerla de noche. Yo creo que bajaron de peso, les volvió a entrar la camisa, entonces dijeron este año sí, Sandra, dale para adelante. Yo creo que he venido por ese lado la mano, no te quiero decir nada, ¿no? Este año sí nos entra el traje, así que vamos de noche. Vamos a seguir. Nos quedan varios temas en el tintero, no sé qué decir porque tenemos el encuentro de mujeres. ¿Tienes fecha, Sandra, perdón, la próxima fiesta de fin de año? Sí, 14 de diciembre. 14 de diciembre, perfecto. Sí, sábado 14. Bueno, Sandra, tenemos 2.000 cosas más para preguntarte, así que, ¿qué te parece? No sé, Javier Villarreal si va a coincidir conmigo, pero el próximo sábado es el último programa por lo menos de esta temporada de Encolumnados, así que por allí tenerte aquí, que te vengas un ratito, compartís con nosotros el aire, un mate y nos contás un poquito más respecto de todo el trabajo que se viene realizando y hacemos un balance de este año. Bueno, dale. Sí, sí, lo tenemos al señor secretario Julio Luis Zamón en el último programa. ¿O me puede cruzar con él? Sí, exacto. Y bueno, y hacemos ahí un bonus track, cerramos, rompemos, rompemos el programa, explota, premios, aparte tenemos el próximo domingo el Día de la Tradición, así que vamos a charlar con Leís Zamón, todo ese tema. Importantísimo. Exacto, y hacemos un balance de este 2019 y lo que se viene. Bueno, sí, cómo no. perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo, ya está, comprometida. el próximo sábado te esperamos por aquí y agradecerte una vez más que en principio que nos atiendas un sábado de la mañana cuando por allí es el único día que tenés para descansar y bueno, que nos comentes un poquito respecto de todo el trabajo que se viene realizando que es mucho y que además se hace de una manera tan impecable, Sandra. Bueno, muchísimas gracias. Solo quiero decir una cosa que acabamos de leer en el diario que Estela Correa está pidiendo alimentos para el merendero junto por los necesitados y por ahí me gustaría que nosotros que somos tan solidarios los petroquímicos hagamos una colecta y juntemos un poco de alimentos no perecederos para llevarla a Estelita aunque sea para que tenga esta semana para darle a la gente. Justo lo vi en el diario y ahora que estábamos hablando me vino que por ahí podríamos hacer eso ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Sí, muy buena iniciativa Sandra nos vamos a cortamos contigo terminamos el programa y nos ponemos en contacto con Estelita y bueno, y con la gente como decís vos la gente de la agrupación la gente petroquímica es muy solidaria y bueno y vamos a aportar nuevamente nuestro evento de arena para que por lo menos subsanar esta semana a la gente que hace magia que hace magia durante todos los días para darle de comer a muchísima gente y no solamente niños porque cada vez hay más gente lamentablemente. Es cierto. Sí, sí, muchos abuelos están necesitando comida también. Exacto. Bueno, Sandra te mandamos un beso enorme. Un beso grande y gracias. Y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Dale. Salud. Un abrazo.